...del triunfo de las armas nacionales de aquel 5 de mayo de 1862. ¡Bravo! ¡Abajo! 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 El hecho de armas de aquella memorable tarde, en las elevaciones de los fuertes de Loreto y Guadalupe, cercanas a Puebla, es un orgullo de nuestra nación, que merece ser grabado en la memoria de nuestros hijos y de nosotros mismos, para valorar los múltiples esfuerzos que han caído el Estado México, en su legítima aspiración de país libre y soberano. Ese día, se dio un ejemplo al mundo entero, incluyendo las grandes potencias de Europa y América, de la fortaleza y decisión de la nación mexicana por mantener y conservar su libertad, independencia y soberanía. ¡Abajo! 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 En 1862, México, aún está por consolidar su amada independencia, producto de su evolución, en búsqueda de un sistema que diera plena viabilidad a la organización de un Estado Republicano. La reforma y guerra de intervención francesa, como se le conoce entre sus épocas, estuvo representada por la decia figura del presidente, con Benito Juárez, quien, por su obligación, incontrastable perseverancia en su legado y en la decia, debe ser la vigente y libertad de México, el Congreso de la Hermana República de Colombia de Carón y el de la América. Se tenía ya la amarga experiencia de la invasión norteamericana de 1847, y nuevamente se presentaba otra amenaza de una intervención político-militar, patrocinada por potencias europeas, que anunciando el no pago de una venda externa de difícil legislación, los habrían de animar para llegar a la costa mexicana. Las negociaciones políticas, los tratados conocidos como los preliminares de la ciudad, las operaciones militares en Fortín, Atluchino, y las acciones retómodas en la sierra, fueron los prolegómenos de la batalla del 5 de mayo, donde hizo presencia ilustre general Ignacio Zaragoza, como valioso e inteligente militar. Inicio de las hostilidades. El Comandante del Fuerzo de Efecho de Vienten, General de Bosa, enfrentó cien de instituciones antes de la batalla. Después de la necesidad de la guerra, lo metó su familia al mando de Ceralte Tomas Ocara. A impedir el acuerdo de Ceralte, el señor Leonardo Márquez, 首ver de M compliant, un millón de longa plant-ed, ¡Gracias! Ese mismo día, él reunió con sus colaboradores, organizó la defensa y desplegó inicialmente a sus unidades en el terreno de la siguiente forma. La Primera División, al rato del General Miguel Negrete, ocuparía los puentes del régimen de la Lupe, atendiendo inmediatamente a su organización y al pillamiento.